abandonamos a venezuela su suerte opinión de sergio campo madrid si no pasa nada extraordinario nicolás maduro el dictador vecino que pasó en 11 años de ser el payaso medio divertido que se comunicaba con pajaritos y hablaba de autosuicidios a convertirse en el payaso atroz que gana lecciones a las buenas o a las malas asesina encarcela expulsa a millones de sus coterráneos le dice feo a milley reta a los puños a más se burla en su cara de un de no ocurrir nada raro ese dictador infame gobernará hasta el 10 de enero de 2031 duele porque de ese modo el chavismo llegará a 32 años en el poder será que el presidente petro el humanista el redentor de pueblos ha dimensionado que 32 años es casi la mitad de la vida de una persona o que el fallido experimento político y social en el país vecino llama logró a dos generaciones niveladas en la pobreza aisladas de los flujos de pensamiento en diáspora por el mundo entonces venezuela duele y preocupa y preocupa más la indiferencia de media américa latina con respecto al drama que vive ese país y que el libreto ideológico impere sobre la consideración humanitaria y la justicia pero duele aún más la indolencia incoherencia de colombia para encarar un problema que dejó de ser hace rato el asunto interno de una nación y se volvió una tragedia para todo el vecindario sin reiterar en el descarado fraude electoral del domingo antepasado la actitud en este lado de la frontera durante todo ese proceso ha sido un errático vaivén de posiciones ambivalentes confusas e inclusive cómplices así fue acertada la decisión de hace un mes de no enviar misión de observadores a esas elecciones y terminar en la encrucijada de avalar o rechazar resultados de un proceso sin garantías luego de conocerse la contravidente victoria de maduro vino el largo silencio del gobierno petro para decir en la mañana del miércoles vía canciller que era necesario un reconteo y una verificación neutral y confiable y unas horas más tarde en una incongruencia que notó el mundo entero abstenerse de votar una resolución hemisférica que le exigía a maduro la entrega de las actas electorales una triste lavada de manos en la que lo acompañó ese otro incongruente que es lula da silva la explicación de petro fue que la oea está haciendo injerencia en los asuntos internos de un país uno que ya ni siquiera es afiliado esto último sonó a la pretendida inocencia de que no es elegante hablar de otros cuando están ausentes y lo primero volvió a mostrar que a petro le gustan las decisiones que lo favorecen y repudia las que le son adversas este petro tan crítico de hoy con la oea le debe indirectamente su presidencia a la actitud valerosa de ese organismo a través de la corte interamericana que exigió salvaguardas para él cuando tramposamente un procurador venal lo destituyó y trató de inhabilitarlo aquello no fue injerencia en los asuntos internos de un estado petro dirá que no porque había un atropello evidente y la oea tenía que pronunciarse lo de maduro ahora no es un brutal atropello una evidencia más de que lo suyo es una dictadura extrema se le olvidó al presidente que hace dos años respondió con un sí en debate presidencial por tv a la pregunta de si venezuela la de maduro era una dictadura bueno había que decir eso lo importante era llegar a casa de nariño por décadas nos hemos quejado de que la oea era un mecanismo anodino sin fuerza y hoy que ha asumido posiciones claras la crítica es que se está extralimitando la historia deberá recordar que la actitud devasiva de colombia en su última asamblea consiguió hundir una resolución contra maduro que tenía una gran fuerza simbólica de no aceptar la legitimidad de unas elecciones y de su continuidad en el poder a cambio de eso lo que consiguieron colombia y brasil y méxico con su inasistencia fue darle oxígeno y tiempo al dictador y arrestos para irse de frente contra la oposición significativo que el líder frey superlano haya sido secuestrado el miércoles por hombres armados y que dos días después el fiscal títere de ese país dar exado haya dicho que se encuentra cooperando con lo cual aceptó que su detención fue arbitraria sin procedimientos regulares ni garantías incluso ese pequeño gángster que es diosdado cabello se burló y dijo que estaba hablando hasta en inglés también revelador que el jueves haya sido allanada la sede maría corina machado de donde se llevaron todos los computadores la dictadura desatada y triunfante haciendo y deshaciendo y colombia y brasil y méxico avalándolo solidaridad ciega y nostálgica izquierda de aquella que encaraba a eeuu como el enemigo acérrimo y se alinderaba automáticamente en el bando opuesto así lo sugiere la postura moral firme del mucho más joven gabriel boric chileno de clamar por los derechos humanos por el estado de derecho y la democracia por encima de las ideologías en todo este episodio veo otra incoherencia enorme de petro y de su proyecto que enarbola la vida como gran bandera del vivir sabroso de volvernos potencia de la vida del humanismo y hasta el respeto por la naturaleza porque el que osó desafiar a israel y su infame genocidio en gaza y llamó nazi a netanyahu y rompió relaciones aun con el riesgo de dejar a la deriva parte del armamento de nuestro ejército se ve hoy tan asustadizo y medroso para confrontar al dictador vecino cálculos diplomáticos es probable hay frontera hay codependencias agenda común hay sueño de una paz total en la que maduro podría jugar no obstante siempre será un enorme peligro tener al lado un dictador sin cortapisas y cada vez más desdeñoso frente a los llamados internacionales y el cálculo político de petro también está errado seis años más de maduro son un mensaje político muy asustador para la mayoría de los colombianos no sólo para la derecha y significa más migraciones masivas recursos zozobra en nuestras ciudades inseguridad colombia es otra víctima de esa dictadura y petro sin darse cuenta otra más